Los trabajos de la selección fueron en estricto privado. El plantel se trasladó al estadio Alberto Gallardo y trabajó por espacio de una hora y media. Las fotografías enviadas por la federación no fueron suficientes, lo que provocó que la prensa especializada intentara de todo para obtener una imagen del once de don Sergio. Acto seguido, el llamado de atención. Sobre las cinco y treinta de la tarde, el bus nacional, siempre bien escoltado, emprendía el regreso a la Videna. El tráfico de la Panamericana Norte no atajó su camino y llegó en media hora al Fortín de San Luis. Allí los seleccionados se llevaron una grata sorpresa. Aproximadamente doscientos hinchas esperaban al equipo de todos. El afecto no pasó desapercibido por los dirigidos de Marcarián. Y el mismo don Sergio, junto a Claudio Pizarro y Santiago Acaciete, se salieron del protocolo. Se acercaron a la puerta y saludaron brevemente a los calurosos fanáticos. ¿Viste a los jugadores? Claro, una emoción muy grande. ¿Esperaba verlos? No, nunca, nunca así, porque como estaba polarizado, nunca esperaba. Pero sí, buen reto, arriba Perú. Por la noche Marcarián permitió la visita de las familias de los jugadores, quienes departieron con sus seres queridos en la salita que se ha improvisado en los Jardines de la Villa. Así la familia de Salomón Litman se dio cita. También la de Reinaldo Cruzado, Juan Carlos Mariño, entre otros. Sentir el calor de las personas cercanas a él es súper bien. Ajá, ¿le tienes algún comunicado especial a tu primo o no? Mi presencia, ¿no? ¿Tu presencia? Sí, sí. ¿Cuánto crees que gana Perú? Un pronóstico de la prima de Farfán. 2-0. 2-0, con Goli Jefferson. Sí, obvio. ¿Estaba la prima, también la madrina Jefferson? ¿Está pedido Jefferson por la familia? Sí, sí, está pedido. Estamos muy emocionados, venimos a darle fuerzas, porque sabemos que va a ganar Perú, sabemos que van a ganar todo de ellos. Él está bien contento, alegre de que estamos acá, alentándolo, ya que su esposa y sus hijos no pueden estar, pero estamos nosotros acá, alentándolo y apoyándolo. ¡Te queremos mucho, Rinaldo! Si nos sorprende que lo vas a tener en minutos, ¿qué le dirías a Juan Carlos Mariño? Vamos, mi amor, ganamos sí o sí. Hemos venido acá con la familia, ahorita está llegando a mi papá y mi mamá también para apoyarlo a Salomón y a todo el grupo, ¿no? Estoy contento, va a ganar Perú. ¿Estás contento? ¿Qué le podrías decir a Salomón, hasta que te miras? De que gane y entrene muy duro. La hiena, Alexi Gómez, convocado para el juego del martes ante Trinidad y Tobago, también brindó su apoyo. Están tranquilos, con los familiares, más que todo un ratito a saludar, pero nada, todo bien, todo tranquilo. El grupo contra Chile sería fundamental. Lo vamos a tener, tenlo por seguro. Durante toda la tarde y parte de la noche, el aliento con cánticos, pancartas, instrumentos musicales, no cesó para el conjunto patria. Incluso un hincha se desvaneció de la emoción. Para el jueves se espera que el apoyo continúe con toda pasión. En tanto, el fin de fiesta de hoy miércoles fue a lo grande.